Ahí están los hermanos, se encontraron. ¿Qué se siente encontró a tu hermano? Pues este lugar aquí se llamaba Arturos Tacos y pues el lugar se llama como debe de ser porque somos Arturos Tacos. Aquí nos llamaba Arturo Tacos. ¿Qué se siente encontrar a tu hermano, compa? Sí, no, no, me da mucho gusto. No, andamos perdidos. A mí me da mucha alegría reencontrarme con él desde que estábamos chicos allá en México. Pues él se lo trajo para acá a mi papá y a mí me dejó allá porque pues como salí más guapo que él. Sí, ya los van alcanzando, ya mero. Pero pues aquí estamos, nos reencontramos y estamos aquí en el local de él que vende tacos, comidas y todo. Arturos Tacos, fácil que digo en el día. Así es. Preguntando, oiga, ando buscando a mi hermano. Ah, no es Arturos Tacos. Ese mero es. Ahí está mi papá. Sí.